glorificando la revolución armada columna de opinión de cristina plazas el país se encuentra ante un líder sin rumbo claro cuyas acciones parecen desconectadas de la racionalidad exagerando la división en lugar de unir a la sociedad los insultos las mentiras y las calumnias no sólo evidencian la parte de equilibrio mental del presidente sino que también son sus modos operandi para encubrir su pereza en el trabajo su incompetencia para gobernar y la corrupción rampante que ha caracterizado a su gobierno su narcisismo nos lleva a creer su mesías destinado a salvar el mundo convencido de que sus discursos incendiarios basta para silenciar las críticas ante las irregularidades que ocurren en su administración no hay nada más peligroso que un narcisista en el poder especialmente cuando no están plenas facultades ya esto es a lo que hoy nos enfrentamos son frecuentes los discursos en los que el presidente petro llama a la revolución instando a los jóvenes a seguir su espacio anuncian su intención de visitar todas las universidades públicas para promover su agitada idea de una constituyente la cual ha sido respaldada por el nn quienes argumentan que su propósito entre otros es de montar la doctrina contra insurgente en sus manifestaciones petro se estima todo el progreso alcanzado por el país hasta ahora abogando con una completa destrucción y reconstrucción desde cero sin reconocer el trabajo de muchos funcionarios que han construido el país cuidando el valor de lo público por encima de las ideologías o de intereses particulares está inculcando a los jóvenes la idea de que los que piensan diferente a él son paramilitares y que cualquier persona que haya ocupado un cargo en el estado es corrupto esta generalización ha llevado a la desestimación de muchos técnicos capacitados siendo reemplazados por influenciadores cuyo único logro es estar alineados con la ideología extrema del presidente todo esto forma parte de su estrategia para manipular al pueblo mediante mentiras populismo y engaños llevándolos a las calles haciéndoles creer que los cuatro mítricos corruptos paramilitares son los culpables de impedir el cambio que el país necesita en su retórica petro vuelve a glorificar su pasado en el m19 y crítica a iván bordisco por usar irrespetuosamente el nombre de manuel marulanda alias tiro pijo a quien considera un verdadero revolucionario la estrategia de petro con los jóvenes no se limita a su influencia en las universidades públicas desde el inicio de su gobierno hemos sido testigos de su protección a la primera línea esta conexión se hizo aún más evidente cuando se declaró abiertamente como parte de este grupo lo vimos en cali tomándose fotos en el macabro monumento a la resistencia y declarándose miembro de este grupo vinculado con acciones violentas como lamentable asesinato del joven motociclista mediante un cable atravesado en la calle o el incendio de estaciones de policía esta complicidad con la primera línea revela una estrategia más amplia de petro para movilizar a los jóvenes hacia su causa instrumentalizando la protesta la protección y la identificación directa con la primera línea sugieren un respaldo implícito a sus acciones que cruzaron la línea de la ilegalidad y generan violencia además la reciente suspensión del césar juego con las disidencias lideradas por alias mordisco tras el ataque a la minga indígena subraya aún más como esta estrategia de milicianización se está llevando a cabo en varios frentes este hecho cobra mayor relevancia al considerar que no se había suspendido anteriormente a pesar de todos los graves incumplimientos denunciados como el reclutamiento de indígenas de apenas seis años la minga indígena se ha convertido en el ejército privado del presidente que sale a la calle cada vez que lo necesita otro hecho que refuerza esta teoría es la confesión del apoyo brindado por iván mordisco a la campaña del presidente petro podría ser esta la razón detrás del debilitamiento de las fuerzas públicas permitiremos que petro se perpetúe en el poder donde están los líderes que pueden contrarrestar las mentiras y el populismo del presidente la campaña del 2026 se ha adelantado por lo tanto es hora de que salgan de su zona de confort todavía estamos a tiempo de evitar que el país se vaya hacia el abismo